Eladio, que ahora no. De verdad, ahora no. Por favor. ¿Pero por qué rechazan mis carecias? Porque estoy preocupada, ya te lo he dicho. Pobre Leonor. Vamos, el día de su boda encarcelada. Es que no quiero ni pensar cómo tienen que estar esos padres. Cómo está en la mitad de preocupados que estábamos nosotros con Carmen. Pepa, tú barruntas algo. Ayer cuando llegaste del trabajo también estabas muy rara y no sabíamos nada de esta muchacha. Que yo no estoy rara, Eladio, yo no estoy rara. No te entiendo. Yo sí que no te entiendo a ti. ¿Has dormido bien? Me senté varias veces en la habitación para ver cómo estabas. Sí, lo sé, te sentí. Sabía que estabas preocupada, pero no sé si por ti o por mí, la verdad. ¿Por ti? ¿Por quién voy a estar preocupada? ¿Qué cosas tienes de verdad? No te engañes, mamá. Sé que te sientes culpable porque os viese a discutir a ti y a papá. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Tení que por mi culpa tú solo es ser sin tierra. Yo estoy bien. Y tú y Eugenio decís que la operación ha sido un éxito, así que no sé a qué viene tanta preocupación. No sé. Tu padre y Miguel no se podrían haber llamado a decirnos algo, al menos. Hija, bastante tienen ya con estarse batiendo el cobre con los solapas de los bajos de la Puerta del Sol para saber cómo está la niña. La niña está embarazada, sogro, y se casa hoy mismo. Si es que el último sitio donde debería estar es en un calabozo. Bueno, mamá, tranquila. Tranquila, por favor. Quiero que esté tranquila, hija. ¿A quién se le ocurrirá una manifestación el día antes de su propia boda? Tienes que entender un poco a tu hija, ¿eh? Se ha dejado llevar por sus ideales, eso es todo lo que ha pasado. Sus ideales que no sé quién le ha estado metiendo en la cabeza desde que llevaba chupete, suegro. Mamá, por favor. ¿Qué? Bueno, pues hoy se casa el jefe y, bueno, si vienen a tomar copas tiene que estar todo perfecto. Ya, pero ¿tú estás seguro que al final se casan? Ya veo que estás al corriente de lo de la detención de Leonor. Sí, Carmencita estaba también con ella. Parece ser que fue durante unas protestas porque habían expulsado a unos compañeros de la universidad. Sí, pero ha sido injusto, la verdad. Bueno, en este país Toni no se puede ir contra el régimen. Y si te pasa, pues lo paga. También Carmen estuvo detenida allí en los bajos de Sol. No, no la dejes, nada más que conseguimos sacarla. Marusa, ¿se puede saber qué haces? ¿Y usted qué cree, Benigna? Pues aquí, don Restituto y yo, que nos vamos a mi habitación un ratiño. Que no, 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 no puede ser. ¿A qué? ¿Y a qué va a ser, Benigna? Pues aquí, que le voy a dar unas clases de arte románico, que anda flojo en materia. Y Marusa es una gran profesora. Pues mire, se compra usted un libro de arte y lo estudia solito. Pero, Benigna, ¿se puede saber qué le pasa? Usted no sabe ya que yo soy la mayor experta en arte románico de la ciudad. ¿Y quién mejor que yo para explicarle las maravillas del pórtico de la gloria? ¿Te ha faltado tiempo para ir a hablar con Tomás? Te dije que no me quedaría con los brazos cruzados, que pelearía por ti y por Sofía, ¿verdad? Pero yo estoy harta de estas guerras, de verdad. No me responsabilices a mí. El que ha metido en la pata ha sido Tomás, no yo. Escucha, llevo mucho tiempo como médico. Algo he aprendido sobre la condición humana. Las personas no cambian. Aprendemos un patrón de conducta y lo repetimos sin cesar. Tomás no es ninguna excepción. Yo no te he dado ningún detalle de lo que pasó. Te conozco perfectamente. Mírame a los ojos. Dime que me equivoco.